¿Qué tal amigos? Yo soy Jorge Rodríguez, bajista de la banda y director musical. ¿Qué tal? Yo soy Joel Salinas, soy vocalista y acordeonista de Grupo C. Giovanni Dávila, baterista y contribuyo también en arreglos musicales. ¿Y faltan otros integrantes? Faltan tres integrantes, Francisco Sánchez, animación y ritmos, Eric Ortiz, percusiones y falta Marco Rojas, bajo sexto. ¿Cómo surgió la idea de formar esta agrupación? Bueno, la verdad la idea salió de que no nos daban chamba en ningún lugar, entonces nada más quedaba ser músicos, nadie quería que le diéramos clases, entonces dijimos, ¿por qué no estamos en grupo? No, la verdad hicimos el grupo por el cariño que le tenemos a la música, por la inspiración, la cual nosotros, Marco Rojas, que no se encuentra aquí en esta entrevista y yo somos compositores, entonces queríamos plasmar esas ideas musicales en alguna producción, entonces pues decidimos formar, hacernos de otros grandes músicos como lo son mis compañeros y formar una banda que pudiera transmitir al público en general lo que queremos. Nuestra producción trae tintes de otros géneros, como el rock, como el pop, como el jazz, entonces pues estamos haciendo una mezcla muy muy padre. Y han marcado una diferencia con un estilo diferente, ¿verdad? Así es. Pues mira, realmente estamos aprovechando las facultades de todos los compañeros, hay unos que tocan, que vienen del rock, otros del norteño, entonces no estamos descubriendo ningún hilo negro, pero el disco viene bien cargado de muchos estilos y sentimos que les va a gustar mucho y se va a colocar muy rápido. El disco está apenas terminándolo, ¿verdad? Sí, el disco se llama No Hay Marcha Atrás, va a estar ya en tiendas digitales por ahí de abril. ¿Y ahorita cuál sentido están promocionando? No Hay Marcha Atrás, del mismo nombre, empezamos con el primer corte del disco, ya está promocionándose y bueno, sí, del mismo nombre, No Hay Marcha Atrás. ¿Ustedes tienen como que las influencias de alguna agrupación que saben que queremos llegar hasta tal? Pues mira, lo dijo un compañero que no está aquí, el cielo es el límite, ¿no? El cielo es el límite. Este, la verdad es que nuestras influencias pues tenemos de muchos, de todos los géneros, a lo mejor el que más se acoplaría pues sería Ramón Ayala, pesado, tocable, la verdad es que tenemos influencias de muchos géneros y por lo mismo muchas personas a las que admiramos y que aspiramos, pero como dijo el compañero Eric, que le mandamos un saludo, el cielo es el límite y bueno, vamos a ver qué nos depara la vida, ¿no? ¿Cuáles son los como que su principal reto a corto plazo? A corto plazo, bueno, nuestro principal reto, como todos mis compañeros y yo, queremos que la gente nos escuche, que la gente sepa que lo que hace esencia es música fresca, música nueva, con toda la gama de música que traemos, los diferentes ritmos, diferentes estilos, queremos llegar a un mercado sensible, noble, a corto plazo es que ya podamos estar alternando con algunos grandes compañeros del género en algún escenario por ahí. No hay marcha atrás, ¿por qué? Porque marca un nuevo camino en la trayectoria del grupo, porque es el trampolín, el inicio, entonces no hay marcha atrás, no solo es una canción, es una frase que significa mucho para nosotros. ¿No se les hizo difícil entrar en la radio? Bueno, la verdad es que siempre es difícil, la verdad es que siempre falta que apuesten por gente que trae nuevas propuestas, pero yo creo que, como siempre hemos dicho aquí, platicando con los compañeros, la buena música es la que habla y si en verdad gusta, y si en verdad estás en el gusto del público, pues al fin y al cabo tienes que llegar. La agrupación tiene alrededor de un año y medio, es una agrupación joven, digo, mis compañeros aquí han experimentado ya distintos otros proyectos, pues yo creo que más de 20 años de carrera ya todos juntos, digo, se ven los años, estamos corridos en aceite, pero la verdad es que hemos ya, cada uno ha agarrado una trayectoria, pero este proyecto es joven y pues con todas las ganas, con toda la actitud de llegar a más gente. Muy bien, y cada uno, como ustedes lo pusieron, tiene su esencia, ¿cómo se describirían cada uno? ¿Cuál es su papel dentro de esta agrupación? Voy a empezarle mejor allá por mi compadre. Así es, lo empecé, déselo ahorita. Ok, pues enérgico, muy enérgico, soy el baterista que más se puede decir, muy enérgico y entregado. Impaciente, soy muy impaciente, soy muy apasionado en lo que hago y a veces por eso me dan mis coscorrones acá, compadre. Pues yo en una palabra, pues, dirección, yo trato de acomodar las piezas, de calmar al enérgico, de al paciente, de jalarlo. Realmente ese es mi error en el grupo, no por ser el mayor, pero pues siempre he sido así. Nos pueden encontrar en Vine, en Twitter, en Facebook, en Instagram, nos pueden encontrar ahí, estén pendientes. Además, muchas gracias por el apoyo, un saludo para Hermosillo, un saludo para Guatemala, un saludo para el Estado de México, Guadalajara, San Luis Potosí, no sé si me faltaría algún club de fans. ¿El club de fans de aquí? Ah, los dos clubes de aquí de Monterrey. Muchísimas gracias por el apoyo, estamos ya en vías de esta aquí para poder llegar hacia ustedes. Ya sé que están impacientes, pero bueno, ahí vamos a estar.